12 que vienen a potenciar obviamente el staff del principal centro de salud de la región de Aysén. Me imagino que ese es un notición para ustedes, Jaime. Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Cuéntanos un poco cómo se gesta esto y entiendo que también no llegan todos juntos, sino que es un es un proceso así como de a poquito que que se va a concretar este año, ¿No? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Hubo. Perdón, Hugo. Patricio, el buen era el ex. Sí, 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 Hugo, disculpa. Eh, primero que todo felicitarlos por la cobertura que están alcanzando dentro de la región para los habitantes de la decimoprimera región. Es importante poder contar con este tipo de medios que en definitiva nos acercan más en términos de política pública y lo que hacemos en instituciones como el hospital regional que de alguna forma es de interés y sensibilidad para todos quienes habitamos en la región de Aysén. Efectivamente, este año se nos incorporan o se nos suman al equipo profesional un número bastante importante de especialistas que tienen distintos orígenes. Un origen es el programa de gobierno, ya es un programa, una política de Estado que se ha venido desarrollando desde el año dos mil diez, que tiene que ver con el aumento considerable de la formación de especialistas para el país, que en estos últimos años ha alcanzado números cercanos a los mil, mil doscientos profesionales anuales que se generan en el país, y que entran al proceso de formación de especialidades médicas que tiene un financiamiento estatal, en el que hay dos opciones. Una opción, cuando sale un estudiante de medicina recién egresado a nivel país, es que puede optar directamente a hacer alguna de las becas que se le ofrece en la parrilla que tengan las distintas universidades, eso va a depender de su nota, va a depender de sus condiciones de trabajo, de trabajos académicos que ha realizado, por cierto, que le dan un puntaje que le permite postular a especializarse de manera inmediata. Una especialización como esa puede durar tres años, inclusive cuatro, dependiendo de la especialidad o su especialidad asociada o derivada, como se le llama, y la forma de devolverle eso al país, porque durante el periodo de formación, nosotros como Estado le financiamos a los alumnos de medicina, tanto el arancel de formación que cobran las universidades como también un estipendio equivalente a un sueldo de un profesional médico, lo que les permite razonablemente mantenerse como profesionales y hacer su especialización con un programa universitario. Supongamos, por ejemplo, en el caso de un traumatólogo que dura tres años la especialidad, este se forma con este sistema de financiamiento gubernamental y el acuerdo que se firma antes es que él debe devolver ejerciendo la especialidad el doble de años que demoró su formación. Si estamos hablando de un traumatólogo de tres años, tiene que devolver en alguna parte del territorio nacional seis años. Y nosotros, desde el Servicio Salubaisen y con el Hospital Regional, hemos venido solicitándole a este sistema de formación qué especialistas nos tienen que venir enviando de aquellos que vayan cumpliendo su periodo de formación y que pasan a cumplir lo que se llama el periodo asistencial obligatorio. Entre ellos para este año tenemos la devolución que nos va a hacer una profesional oftalmóloga, por ejemplo, que viene a la región a cumplir su periodo asistencial obligatorio de seis años, profesional de tremenda necesidad de la región. ¿Ella elige acá o la destinan? El lugar de devolución está predefinido por la autoridad de acuerdo a las necesidades que nosotros establecemos todos los servicios de salud y los hospitales del país y cuando ella opta, por ejemplo, en este caso por oftalmología, ¿cierto? Hay una predefinición de que esta profesional va a devolver en Coyay, que es parte del acuerdo inicial. Eso se sabe al principio cuando el alumno salió de la carrera, postuló, quedó en oftalmología o quedó en una beca, puede obtener este tipo de devolución. Algunos, algunos pueden negociar entendiendo que se puede cambiar una destinación siempre y cuando sea buena para el país. En el caso de la profesional oftalmóloga que viene es una profesional que contó con el patrocinio del servicio en todo su periodo de formación y por eso ella viene a devolver acá. ¿Más que una especialidad demandada demandada acá? Porque hay dos especialistas actualmente, ¿no? Hay dos especialistas oftalmólogos y otro en Coyay, que efectivamente. Entonces nosotros aquí tenemos esa modalidad que tiene que ver con el periodo asistencial obligatorio y en esa modalidad vienen otros profesionales como un infectólogo también. Y hay otra modalidad que es que cuando el alumno de medicina sale dice, mire, yo en vez de irme al tiro a formar me voy a ir a algún lugar del país como a ser patria, ¿cierto? Que puede ser una localidad rural o urbana hoy día, para efectos de yo hacer tres años de entrega profesional y en esos tres años tengo que demostrar que hago trabajos, que me porto bien, que ejerzo jefatura, tomo responsabilidad, inclusive si quiero me puedo quedar un cuarto año, un quinto año, hasta un sexto año. Mientras más tiempo me quedo, más puntaje acumulo y una vez que yo termino ese periodo de entregar mi aporte como profesional, me voy a hacer una beca que me la va a financiar ahora el Estado. Y a partir de ese momento, el profesional va a hacer su beca y una vez que termine su beca, él queda en libertad de acción para volver a alguna plaza que le interese. Y también tenemos algunos de esos casos de profesionales que habiendo estado en la región, hicieron su general de zona o su ciclo de destinación para la formación de periodo de tres a seis años y que hoy día, después de haberse formado, dicen yo quiero volver a ISAN. Y esa es otra vía también que tenemos que... Hay un tema más de afectos, de arraigo también, ¿no? En general la evaluación que se tiene a nivel nacional es que esta es una muy buena estrategia porque genera, cuando viene el general de zona o viene el médico de EFE, hace una relación mucho más afectiva con el nivel primario de atención, con la comunidad local y muchos de esos profesionales vuelven a sus territorios después de haber, sin estar obligados. Exacto. ¿Ya? La otra forma de que estamos recibiendo profesionales es por el interés que manifiestan algunos de allegarse a la región por una opción de vida. Para nosotros el caso emblemático, el doctor Rubén Miranda, que es un intensivista pediátrico, que fue el creador, el que armó la unidad de paciente crítico pediátrico del hospital La Higuera, uno de los hospitales más importantes de la octava región, y que él, en conversaciones que tuvimos durante el año pasado, a propósito de la implementación de nuestra UTI, el proyecto que tenemos nosotros, nuestra propia unidad de paciente crítico que está en desarrollo, lo fuimos entusiasmando, seduciéndolo, vino acá a la región, lo invitamos, sus colegas pediatras acá, lo llevaron a conocer la región, finalmente se enamoró de la región, y él está llegando, de hecho pasa a ser funcionario nuestro, a contar del 2 de febrero, y entra en funciones el día 12 de febrero, para hacerse cargo definitivamente de la UTI pediátrica, a contar del 1 de marzo. Ah, perfecto. O sea, un tipo con una experiencia tremenda. Es una tremenda experiencia, es un médico que ya formó una unidad de paciente crítico grande en Higuera, y que nos va a permitir terminar con lo que tenemos hoy día, que son sistemas de apoyo que contratamos de distintos profesionales que vienen todas las semanas a tomar la conducción médica de nuestra UTI pediátrica, y que nos significa un esfuerzo de coordinación y económico que ahora ya contando con este profesional, nuestro staff y nuestra planta profesionales, nos soluciona bastante la problemática de continuidad de la atención y de la oferta profesional médica. Otra vía también de conseguir especialistas es por la compra de servicios. Hay algunas especialidades que son muy difíciles, falentes en el país en general, cuesta conseguirlas para las grandes ciudades, mucho más cuesta conseguirlas para regiones como la nuestra. Por ejemplo, la endocrinología. Más aún la endocrinología infantil, por ejemplo, donde ahí tenemos todo, una gama de atención asociada a la diabetes, a la entrega de medicamentos, a la evaluación de distintos dispositivos que requieren un control y se exige un control por este tipo de profesionales. Y ahí nosotros lo que hacemos es también seducir y convencer a distintos profesionales para que vengan por periodos de una semana, a veces de dos días por mes, para venirnos a atender a nuestros pacientes en distintas modalidades. Y en esto tenemos ya dos nefrólogos que están viniendo prácticamente de manera alternada una vez al mes. Tenemos una endocrinóloga que empezó ya la semana antepasada a venir y que se va a mantener. La doctora Torrealba. Sí, la doctora Torrealba. Y que viene a sustituir nuestra anterior endocrinóloga que entró en un periodo de descanso maternal y por lo tanto para nosotros era importante poder tener este reemplazo durante este año porque va a ser un periodo largo el que no vamos a poder contar con ella. Jaime, en el ámbito de la cardiología también en la nota de prensa se mencionaba ahí. ¿Llega un segundo cardiólogo o llega un reemplazante del actual? Yo no sé qué pasó con el doctor Marcelo Reynó. No, el doctor Reynó sigue acá. Nosotros tenemos en cardiología un refuerzo por compra de servicios porque es mucha la demanda por nuestra población adulta y adultos mayores. El tema cardiológico ha venido desarrollándose con un fuerte incremento en la demanda tanto de controles como de prestaciones asociadas a la cardiología. Y para eso nosotros hoy día ya contamos con el apoyo de un segundo cardiólogo que viene cada dos meses, el doctor Deck, que viene a apoyar la labor que hace el doctor Reynó. Pero vamos a sumar un tercer cardiólogo que va a cumplir también funciones en la unidad de paciente crítico. Los cardiólogos tienen la posibilidad porque son derivadas, son especialidades derivadas de la medicina interna. Por lo tanto, son profesionales que también están altamente capacitados para desempeñarse en una unidad de paciente crítico, ya sea unidad de tratamiento intermedio, unidad de cuidado intensivo, donde hoy día estamos un poco cojos porque nos faltan intensivistas para cubrir con tranquilidad los turnos. En este momento estamos cubriendo a veces con un profesional dos turnos y eso humanamente es muy desgastantes. Entonces, ese tercero sería parte del staff permanente. El staff permanente, sí. ¿Y en qué otra especialidad también llegan más profesionales? Bueno, tenemos, como ya te había dicho, un refuerzo en oftalmología, neurología, vamos a incorporar a un nuevo profesional, pero ahí la verdad es que estamos empatando nomás, porque se nos fueron dos neurólogos este año. Por lo tanto, en la práctica, hoy día ¿Quién se fue? Nos estamos quedando un matrimonio, no me acuerdo los nombres de ellos, pero eran dos neurólogos que estaban en el hospital regional haciendo su periodo asistencial obligatorio y finalmente, prácticamente la fase terminal de este periodo, ellos presentaron su solicitud por distintas razones que son muy justificadas ante el servicio de salud para poder continuar con su devolución en Talca, entiendo, en la región del Maule. Hay movilidad también a veces dentro de los hospitales, ¿no? Sí, dependiendo de las falencias, aquí es bien complicado ese tema, porque la verdad siempre hay resistencias para devolver todos los periodos completos por parte de los profesionales y para nosotros es incómodo empezar a transar profesionales, porque si se me va un neurólogo yo esperaría que me llegue un oftalmólogo, o poder tener la capacidad de negociar con algún servicio de salud. Pero esto no siempre se da en buenos términos, no siempre obtenemos una respuesta de negociación que sea beneficiosa. Y lo que, y esa es una facultad que tienen sí los directores de servicio, no es facultad ni de los hospitales, ni siquiera de la subsecretaría. Cada director de servicio es dueño del pase de sus médicos que vienen a hacer las devoluciones. Y eventualmente ellos pueden atender las demandas que ellos tengan o de otros servicios de salud y ahí hacer algún tipo de cambio. Pero bueno, lo concreto es que nosotros aquí estábamos quedando un poco cojo con los neurólogos y hemos decidido, perdón, recuperamos un neurólogo que se nos viene de vuelta a un periodo de formación en España, fue a hacer una subespecialización y él, esa subespecialización se fue entregada con un apoyo del servicio de salud nuestro y por lo tanto hay un converio y un contrato con él para que él devuelva el doble del tiempo, al igual como sucedió en el sistema nacional, el doble del tiempo que duró su formación, aquí en la región como neurólogo y lo vamos a tener ya en marzo con nosotros. Lo que nos permite mantener una dotación básica, apretada todavía para mi gusto, de neurólogos. Los neurólogos son profesionales altamente demandados en el hospital porque son profesionales que de alguna forma conceptualizan la urgencia que está asociada a una patología que pudiera derivar de alguna manera en neurocirugía, entonces son muy demandados para evaluar pacientes que llegan con algún tipo de trastorno, por lo tanto para nosotros es importante lograr recuperar y llegar a tener durante este año tres neurólogos trabajando en nuestro staff. Otro profesional que se nos va a sumar es un infectólogo, como les he nombrado, y el infectólogo nos ayuda mucho a mantener bajo control las medidas de infección asociada a la atención de salud, denominadas también conocidas como las infecciones intrahospitalarias. Ese es un área de trabajo que hoy día estamos haciendo con médicos intensivistas, que en realidad quisiéramos que se dedicara más a la medicina intensiva, que estamos un poco falentes, y el infectólogo le puede dar una visión totalmente distinta al trabajo de aislamiento, de medidas que ayuden a controlar de mejor forma este tipo de infecciones dentro del hospital. La verdad que nosotros hemos sabido mantener bien a raíz de este tema, pero siempre es muy bueno contar con este tipo de profesional y nos permite cumplir con la norma también nacional al respecto. En ginecología y obstetricia vamos a sumar una nueva profesional para poder ir complementando la dotación que nos permita hacer la residencia completa sin agotar a nuestros queridos profesionales que actualmente se tienen que muchas veces duplicar para poder mantener los turnos de esta área de las especialidades más asociadas a la ginecobetrisis. Y te puedo contar también que de alguna manera el poder incorporar para nosotros un nuevo neurocirujano es un desafío que tenemos puesto, estamos gestionando, estamos viendo cómo incorporamos un profesional que nos pueda reforzar esa tarea también. Jaime, junto con el crecimiento del staff de especialistas y subespecialistas también está la parte de infraestructura. Había o hay una iniciativa, no sé si es un preproyecto, un proyecto ya definitivamente de ampliación para el hospital regional, entiendo que hay un proceso largo, previo que se debe realizar, pero para el hijo de vecino, para el auditor común y corriente, es inminente que el hospital regional de Coyhaique, que es además centro de referencia en la región, necesariamente va a tener que ampliarse a futuro en un plazo de cuánto tiempo es posible predecir eso desde ahora o todavía no se puede? Te digo, estamos en el límite, en el límite de lo razonable en términos de infraestructura y capacidad instalada de funcionamiento. Nosotros tenemos varias cosas que no están funcionando como debieran ser, por ejemplo, yo destaco siempre en nuestro sistema de todo lo que hacemos en el área, por ejemplo, de pabellón. Si quisiéramos desarrollar, ahondar los requerimientos que se nos pueden presentar en materia de cardiología, necesitamos tener un pabellón adecuado para ello, que es un pabellón de hemodinamia. Esto hoy día no lo podemos hacer porque requiere infraestructura que soporte un equipamiento muy pesado y no lo tenemos en la región, por lo tanto, para nosotros es una aspiración contar con un pabellón que se puede usar para distintas cosas, pero que soporte la actividad relacionada con esta disciplina porque nos ayudaría mucho a evitar la derivación de pacientes hacia hacia el norte del país. ¿Esos términos de lucas es muy caro, es muy oneroso, la complejidad es el peso, digamos, que demanda el tener eso? Bueno, el construir pabellones es caro, es caro porque requiere de una estructura de soporte, de cálculo que es muy superior en estándares a lo que tiene una infraestructura normal, porque estamos hablando de equipamiento que de peso, en términos de peso físico, requiere condiciones de mucha estabilidad, los pabellones en este caso, en algunos son plomados en su, en todo su, en todo su perímetro, las puertas son plomadas, entonces genera un peso muy fuerte sobre la estructura. Otra área que está muy deficitaria y donde trabajamos al límite de lo razonable es el área de esterilización. Con los pabellones que hoy día tenemos, con la imaginología que hoy día hacemos, requerimos permanentemente estar esterilizando material y hoy día nuestra, nuestro hospital regional no se consiguió con una central, con una central de esterilización y se improvisó una que funciona en el subterráneo del establecimiento. Genera condiciones de riesgo a los procesos de esterilización que gracias al profesionalismo y la dedicación de nuestro personal, que hace un esfuerzo realmente increíble y de compromiso de ellos, mantienen todo nuestro proceso de esterilización funcionando de la mejor forma posible, pero no es razonable desde el punto de vista de la infraestructura y las condiciones en que ellos trabajan, el que sigan ahí. Perfecto. Ahí se necesitaría más espacio o también nuevo equipamiento, pensando en el espacio. Nosotros estamos colapsados en el espacio. El espacio nuestro hospitalario está utilizado al máximo desde el punto de vista de la relación uso personas, boxes de atención. Si cualquier persona va al hospital va a ver que en una oficina donde debería haber una persona, hay cuatro, donde debiera circular una cama, hay asientos, hay salas de espera y hemos utilizado toda la superficie disponible. De hecho, no tenemos normativamente donde ocupar más espacio y tendríamos problemas normativos para seguir ampliando lo que hoy día tenemos. Entonces, mira, en concreto, este año el gobierno regional aprobó lo que se llama el estudio preinversional para un nuevo hospital regional. El estudio preinversional es una licitación que prácticamente la próxima semana se hace, se prepara con términos de referencia, donde alguna empresa capacitada para esto, hay varios a nivel nacional, va a venir a hacer un estudio de la oferta, la demanda, la producción, las condiciones culturales, de proyección, de demográfica, de biológica, y va a decir, mire, y eso tiene dos años para hacerse ese estudio. Va a decir, el estudio, mire, el hospital en la región de Aysén necesita para proyectarse en los próximos 30 años o 20 años, dependiendo de donde se fije la línea del proyecto, necesita reponer este establecimiento completo, y tiene que emplazarlo en un lugar distinto, porque la reposición significa sacar lo que hay y poner un establecimiento nuevo. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? De verdad lo digo, nosotros aspiramos que sea una reposición y no una normalización, porque las normalizaciones significan meter más infraestructura donde ya está, y cualquiera que ve el hospital regional ve que ya no tenemos cómo crecer, salvo que le hagamos un tercero y cuarto piso, que desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la funcionalidad, lo hacen muy complicado de manejar. Hoy día para nosotros manejar ascensores, en los pocos que tenemos, nos significan un tremendo esfuerzo, porque no hay empresas acá que nos brinden el servicio. Entonces, tener un edificio más grande con más ascensores, ¿cómo resuelvo el problema de trasladar un paciente desde un primero a un cuarto piso si me fallan los ascensores? Más aún con los problemas de estabilidad en mantenimiento de los servicios eléctricos en el invierno. Entonces, lo ideal para nosotros es un establecimiento a lo más de dos plantas como el que tenemos hoy día, que pueda resolver mecánicamente todas sus contingencias, y tener un emplazamiento distinto que nos permita ampliarnos en términos de superficie y capacidad instalada, tener a lo menos seis pabellones. Hoy día el hospital regional tiene tres pabellones de uso programado y uno de urgencia. Siempre tenemos que tener nosotros un pabellón listo para una situación de urgencia, un choque, un accidente grave. Por lo tanto, nos quedan tres disponibles para programar desde la vesícula, los cánceres, las operaciones oftalmológicas, y eso supone a lo más dos o tres pacientes, cuatro pacientes, cinco pacientes máximos diarios en lo programado. Es muy poco para la demanda quirúrgica que vamos teniendo. Y en la medida que tenemos más especialistas, si tengo dos neurocirujanos, tengo la posibilidad de resolver más y por lo tanto aumenta mi demanda de pabellón. Por lo tanto, proyectando la demanda, la incorporación de nuevas tecnologías, pensemos que los modelos de atención hospitalaria hoy día apuntan no a resolver el problema de salud con una larga hospitalización, sino que interviniendo al paciente con alta tecnología, que es poco invasiva a veces, muy invasiva en otra, pero que tiene resolución rápida, por lo tanto genera una hospitalización más corta. De hecho, la cirugía mayor ambulatoria, que ya ha invadido el área de la colisectomía, o sea, la operación vesicular de los cálculos biliares y de las hernias, nosotros tratamos de que se hagan la mayor cantidad de esas operaciones en la modalidad de cirugía mayor ambulatoria, que es que el paciente llegue en la mañana y se va en la tarde. Pero para eso necesitamos un pabellón que tiene que tener condiciones especiales, una sala de recuperación especial, y nada de eso tiene el hospital. Hacemos igual cirugía mayor ambulatoria, pero hemos habilitado o adaptado una sala que era de, en definitiva, de hospitalización normal, para que ahí se recuperen nuestros pacientes. Entonces, bueno, en definitiva, nosotros por eso que planteamos que la reposición en nuestro norte, quien va a hacer la conclusión de si es reposición o normalización, es la empresa que va a ganar esta consultoría que se va a hacer durante los próximos dos años. Para que nosotros podamos tener un buen diálogo con esta consultora, tenemos que tener, ser contraparte técnica fuerte. Y para eso tenemos que en el hospital regional ponernos de acuerdo, hacer nuestro propio análisis, nuestra propia información, para decir por qué nosotros queremos una reposición, por qué es necesario para la región. Porque desde el punto de vista de los números, siempre las metodologías de la Mideso, nosotros andamos al límite, andamos usted que no más. Y en esto, las variables de aislamiento, de clima, de falta de capacidad de poder vincularnos con las otras regiones por el acceso terrestre, es una variable que se tiene que hacer presente en el estudio preinversional para que incida en las decisiones que se tomen. Yo hoy día, en un encuentro que teníamos con directivos del hospital, le hacía esta relación que la hacen mucho. Nosotros tenemos 108.000 kilómetros cuadrados de territorio, y hoy día con los 102.000 habitantes que plantea el último censo del INE del año 2017, nosotros todavía tenemos 0,9 y 95 habitantes por kilómetro cuadrado, en un territorio que va desde el límite norte de la región metropolitana hasta el límite sur de la Araucanía. Es el equivalente, sí. Es el equivalente, pero desde el punto de vista nuestro, ¿cuál es la diferencia? Un paciente que se le complica al hospital de Temuco, un paciente complicado cardíaco, si no lo puede sacar por avión, lo sacan en bus, lo sacan en ambulancia, lo sacan en helicóptero, lo sacan de alguna manera, existen las vías. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que recorrer un inmenso territorio desde Melinca o desde Tortel para llegar primero a la región, y luego desde aquí pensar que tenemos las condiciones para eso. Entonces, nuestra capacidad de autonomía en términos de resolutividad clínica tiene que estar de acuerdo al diseño que se haga y la proyección de trabajo del futuro hospital regional. Y para eso nosotros tenemos que ser técnicamente competentes en el planteamiento que se haga por este estudio, y tenemos que tener la fuerza política para plantearnos como región en ser claros que aquí hay circunstancias que están fuera de las metodologías habituales y nacionales, para que se nos dé lo que necesitamos. Un poco lo que pasó en Puerto Aysén, que hoy día tiene en rigor dos hospitales, el viejo hospital y el nuevo hospital. Sí, pues y la condición de mediana complejidad del hospital de Puerto Aysén se produce porque la comunidad golpeó la mesa y tuvimos que, y tuvo que venir acá a todas las autoridades nacionales porque la, porque la región se paró de mano. Así es. Y costó, costó mucho. Ahora, Jaime, ilústrame un poco. Hoy día Goyhai que tiene un hospital calificado de relativamente grande. En el caso de que sea la reposición del camino, ¿qué pasa con el hospital actual? Porque me imagino que el espacio que va a demandar un hospital nuevo no está colindando con el actual recinto, por lo tanto habría que buscar otra localización, otro terreno. ¿Eso sigue funcionando mientras se construye el otro? ¿O pueden quedar dos hospitales separados como ocurre de otras partes donde hay hospitales para cierto tipo de especialidades y en otros se atienden otras, otras materias? Bueno, Goyhai que hoy día tiene condiciones como para el, por ejemplo, primero, si se va a hacer la construcción, el hospital no puede dejar de funcionar. Esa es una segunda razón importantísima para hacer una reposición. Cualquier intervención que tú hagas constructiva en un hospital significa parar áreas del funcionamiento. A lo menos martillazo, claro. Que son relevantes, que generan mayor exposición a riesgo para las infecciones, es una complicación importante. Por lo tanto, mientras se construye un nuevo hospital, hay que pensar en que este tiene que seguir funcionando. Una vez que tengamos este nuevo hospital, si Dios quiere, yo estimo en unos 10 años más, porque el estudio preinversional dura dos. El diseño de las distintas especialidades de arquitectura, de ingeniería, de climatización, etcétera, dura otros dos años porque son proyectos muy complejos desde el punto de vista de la ingeniería. Una vez que se tiene eso, se licita la ejecución, que son finalmente entre 3 y 4 años. Dependiendo del tamaño. Por lo tanto, estamos hablando de 10 años más hospital nuevo. Y conseguirse el terreno, además. O sea, tenemos que conseguir primero el emplazamiento, supongamos que tenemos un emplazamiento, hay que hacer ese hospital, se construye, tenemos 10 años tranquilamente para tener un nuevo hospital, en un nuevo lugar. Y en esa época ya vamos a tener necesidades distintas, más especialistas, mayor capacidad resolutiva, nuevas tecnologías médicas. Por lo tanto, el actual hospital regional... Más población también. Más población, seguramente más dificultades, otro tipo de morbilidad, vaya a saber uno. Pero nuestro actual establecimiento puede servir perfectamente para instalar, por ejemplo, un centro de, o un CRS, un centro de resolución intermedio, en definitiva, o un CDT, un centro de apoyo diagnóstico terapéutico que desarrolle áreas de especialidad médica, pero que finalmente no sea su función la hospitalización, sino que generar buenas condiciones de cirugía mayor ambulatoria, generar buenas condiciones para la radiología, para que funcione nuestro, que va a empezar a funcionar este año, con uno de los profesionales que se me había quedado en el tintero, que es un radiólogo que llega para hacer funcionar el razonador en un gran magnético. Que llega también, ¿no? Por supuesto, y que va a quedar instalado en ese recinto. Entonces, los CDT, CRS, son establecimientos intermedios que ayudan a sacarle al hospital la demanda de lo que es la alta complejidad. En este nuevo hospital debiéramos pensar en un número importante de camas, tal vez equivalente, un poco mayor, 250 camas, que tengan una buena cantidad de pabellones de donde se desarrolle las especialidades médicas, donde tengamos las unidades de paciente crítico, como las UCI, las JUTIS, pediátricas y adultos, donde podamos desarrollar una cardiología adecuada que nos permita sacar o evitar el traslado a nuestros pacientes. Y donde tengamos un policlínico de especialidades que aborde al paciente que ya viene listo para entrar al proceso quirúrgico o al proceso de tratamiento, pero no para reemplazar a un consultorio, como nos pasa muchas veces que actualmente en nuestro hospital, en nuestro hospital, entre el servicio de urgencia y nuestro policlínico, resolvemos mucha de la demanda que debiera resolverse en un gran consultorio que debiera estar en el centro de Coyhaique. Y eso, la infraestructura que tiene hoy día el hospital regional, le da soporte razonable, inclusive para las dependencias que necesita el propio servicio de salud para funcionar en sus áreas administrativas y en general para todo lo que es el sistema. Hoy día nosotros estamos arrendando lo que fue el Hotel Baguales para que pueda funcionar el servicio de salud. Estamos arrendando varias casas, por ejemplo, el área del hospital de día, que está aquí en Baquedano, que es un dispositivo hospitalario que lo tenemos puesto para la comunidad terapéutica. Eso debiera estar en el contexto de este recinto actual del hospital y dejar para este nuevo hospital la alta complejidad. Este hospital regional de Coyhaique está definido y por su condición de carácter de hospital regional como un hospital de alta complejidad que está regido por una ley de autogestión, por eso nos dan tantas atribuciones a los directores y que también de alguna manera tiene que velar por entregar el mejor servicio y de capacidad resolutiva para la población. Entonces cuando nos encontramos, yo me encuentro este año con un hospital de este nivel que no tiene una unidad de paciente crítico pediátrico, es impresentable. Por eso tomamos las riendas de este tema para empezar con la UTI pediátrica, vamos a seguir con la unidad de paciente crítico, porque no puede ser que, porque no hay alternativa, pues sí, aquí nosotros atendemos a la población privada, la población pública, que se atiende el FONASA, la ISAPRE y toda nuestra población, cuando no tiene la alternativa el hospital de Coyhaique porque se cerró el aeropuerto de Almaceda o porque tenemos cortado el camino por la vía Santa Lucía. Y a la uniformado también se atiende en el hospital, todos. Toda la población se atiende, no es presentable que no tengamos la más alta capacidad resolutiva posible. No siempre vamos a tenerlo todo. Y por ejemplo, las especialidades como la endocrinología, que nos permiten hacerle mejor la vida a los pacientes crónicos como los diabéticos, fantástico, y qué bueno que la podamos tener una vez al mes. Y a lo mejor van a pasar 50 años antes que tengamos esa especialidad acá. Pero, la cirugía de adulto, la cirugía infantil, la atención del paciente crítico pediátrico y la atención del paciente crítico de adulto. O sea, nuestros abuelitos cuando entran en descompensación diabética, cuando entran en un proceso de descompensación cardíaca, cuando entran nuestras mamás en un deterioro que les limita la capacidad autónoma o de autovalencia, requieren de un establecimiento que le ofrezca la atención de adulto, la atención pediátrica, buenos broncopulmonares, el área de la neurocirugía y la neurología, que permiten prever situaciones que maltratan la vida de nuestros adultos mayores si no son tratadas a tiempo. Si nosotros no tuviéramos neurólogos acá, no tuviéramos neurocirujanos, tal como ocurría hace 10 años, yo lo vi y lo vivimos todos. Si tenías tú un accidente vascular encefálico adulto, la única forma de tratar a ese paciente era mandándolo a Portomono o a Santiago. Lo más rápido posible. Ese paciente la mayor de las veces venía devuelto como una planta o venía devuelto con una secuela funcional grave. Hoy día muchos de esos pacientes entran al hospital regional y salen caminando. Ese salto en otras materias de la salud como es la cardiología, donde hoy día para hacer ciertos procedimientos que pueden salvar la vida, mejorar la calidad de vida de nuestra población adulta, los debiéramos poder hacer acá y no desarraigar a un paciente llevo cuatro meses mandándolo a Santiago para que le hagan una televisión quirúrgica compleja y que los somete a él y su familia a una situación de estrés que muchas veces los lleva a la muerte no por la condición de la enfermedad, sino que a veces inclusive por la depresión asociada que lleva a un deterioro completo de la salud de nuestros pacientes. Entonces, traumatología. La traumatología tiene que ser desarrollarse completa en la región porque las condiciones de trabajo, las condiciones de infraestructura, nuestra precaria infraestructura laboral, nuestras medidas de riesgo, yo he visto en esta ciudad como no se cumplen las normas de protección de los trabajadores, de los transeúntes en distintas actividades de construcción que finalmente se traducen que cuando hay problemas o nos llega un muerto o nos llega alguien con una contusión grave. Porque aquí, yo lo decía en la mañana, resolvemos mucho los temas a la Patagona nomás. ¿Cómo podemos? Es nuestra idiosincrasia, es la limitación que tiene vivir en regiones como esta que tienen la condición de irla. Si tú vas a Punta Arena, te encuentras con carreteras, con calles, expeditas, anda a pasearte como adulto mayor al centro de la ciudad de Coyhaique. Las veredas son un riesgo para los tobillos de nuestros abuelos. Somos precarios en infraestructura que nos lleva a un deterioro y un riesgo de la salud. Entonces, claro, las políticas integrales tienen que mirar esta condición de vida, no solamente por el turismo, que ese es otro cuento, que también debería merecer nuestra atención, pero ya por la condición de vida, yo tengo personas que viven y con las que me relaciono que son adultos mayores y que llegan con fracturas de muñeca, que llegan con fracturas de pie, que llegan con problemas porque nuestras calzadas son realmente vergonzosas desde el punto de vista del trato al adulto mayor. Interesante. Claro, lo sufren los adultos no mayores y con mayor razón los abuelos y las abuelas. Entonces, tener una oferta de servicios médicos de traumatología por las condiciones laborales, por las condiciones climáticas, por la condición de de su estructura, para mí es un deber importante a desarrollar en el trabajo del Hospital Regional de Goyhaique. Con la hidratidosis, con lo que significa las distintas sodonosis que están en la región, el poder contar con dispositivos, la alimentación que nosotros tenemos, poder contar con cirujanos que puedan abordar adecuadamente y rápidamente vesículas complicadas, que puedan abordar el tema de las hernias, que puedan abordar el tema de corregir ciertas deficiencias fisiológicas de algunas personas que le limitan su actuar diario. Son todos elementos que se debieran concebirse o proyectarse dentro de la capacidad resolutiva del hospital regional. Tener hoy día un hospital que solamente tiene una UTI pediátrica, un hospital base regional, bueno, hasta el año pasado no teníamos ni eso. Pero tener una UTI, o sea, significa que si me llega un niño y bajo ciertos parámetros de complicación lo tengo que mandar para afuera, no es razonable. Aunque me digan... Además la gente habló también respecto a ese tema. Aunque me digan a mí, que por ejemplo, porque me lo llegaron a plantear, pero si ustedes sobran los pediatras, no, no me sobran los pediatras, me faltan pediatras. Porque yo para atender una UTI pediátrica y una UTI pediátrica necesito tener una residencia completa de esos profesionales con la especialidad certificada y comprobada. De hecho, se me había olvidado, se nos vienen dos pediatras más, vamos a renovar nuestro equipo de pediatría, vamos a generar más gente, vamos a colocar más refuerzos para enfrentar un invierno en una mejor condición que la que tuvimos el año pasado. Yo no quisiera verme en la situación y no voy a permitir, como director del establecimiento, que nos enfrentemos sin tener las medidas en términos de capacidad de respuesta profesional y de infraestructura y de soporte para que los niños reciban la atención que necesitan. Es difícil, porque somos pobres, somos precarios, somos la región de Aysén, no lo tenemos todo, pero vamos a ir avanzando en conseguir lo que necesitamos y uno de esos temas relevantes hoy día y en deuda del hospital regional es la atención pediátrica. Jaime, muchas gracias, me encanta tu pasión y la convicción que hay en tus palabras porque creo que representas a mucha gente que tiene el mismo diagnóstico en salud, los diagnósticos son fundamentales y ojalá en diez años más nos volvamos a reencontrar contigo, con otro director o con otra persona que se acordó de este programa y decir, claro, efectivamente necesitamos un hospital mucho más grande, mucho mejor que el que tenemos actualmente, que es bueno y precisamente invitamos a Jaime para que nos detallara la llegada de estos diez nuevos especialistas, lo que es un adelanto sin duda, pero es tan rápido y tan vertiginoso el avance en salud y en tecnología que muchas veces uno, es como lo que pasa entre el sector público y el privado, los ritmos son tan distintos que es casi imposible empatarse, siempre hay que ir picando de atrás como dicen algunos seguidores de cierto equipo, de atrás pica el indio, dicen algunos. Jaime, muchas gracias. Gracias a ti Hugo y disculpa el cambio. No, 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 pero estamos absolutamente complacidos por por tus respuestas y por tu mirada y proyecciones del sector público de la salud. El director del hospital de Coyay que Jaime López nos acompañó en esta pasadita de media hora, vamos a la música, vamos a escuchar a los escoceses de Merillion y luego seguimos revisando noticias y otros temas más aquí en Punto de Vista.